Y nos trasladamos Y es que amamos de verdad Si o no señor Eli Que difícil es vivir por estos días Lejos de aquella ilusión de amarte a ti Que difícil es llorar, mojar el viento Respirar la pena y dolor que hay en mi corazón Que difícil es cantar si no es contigo Dejando ciudades que ayer caminamos juntos Como duele mi corazón lejos de tu abrigo Pero sé que este calor pronto lo extrañarás Y que difícil, que difícil es cantar Cantar si no es contigo mi amor Cuanta falta me haces Como te gozas Fernando Cabero Que difícil es vivir por estos días Lejos de aquella ilusión de amarte a ti Que difícil es llorar, mojar el viento Respirar la pena y dolor que hay en mi corazón Que difícil es cantar si no es contigo Dejando ciudades que ayer caminamos juntos Como duele mi corazón lejos de tu abrigo Pero sé que este calor pronto lo extrañará Como la lluvia entre las flores me verás contento Y una tristeza en tu garganta te muerde el corazón Y el sentimiento que hoy se pierde migrará tenido Con hojas nuevas de mi valle, valle del mantarón Con hojas nuevas de mi valle, valle del mantarón Como la lluvia entre las flores me verás contento Y una tristeza en tu garganta te muerde el corazón Y el sentimiento que hoy se pierde migrará tenido Con hojas nuevas de mi valle, valle del mantarón Tus amantes eternos Y la tristeza en tu garganta te muerde el corazón Y la tristeza en tu garganta te muerde el corazón jet a la ganta, mare de la riqueza, en tu garganta te muerde el corazón Entonces of 궁금uno de esas flores me verás Steelaras Son temitas con mucho cariño para ustedes. Gracias por ver el video.